Vamos a comenzar con la posición de la mariposa hoy. Sentaditas. Bien atrás el talón, bien adentro la pancita. Comenzamos con la posición de la mariposa. La mirada fija en un punto. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Llevo piecitos adelante. Inhalo. Suelto el aire. Bajo la manito hasta abajo. Y estoy en la posición de la abeja. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, diez. Subo largo, abro. Paso las manitos por abajo. Me alargo de la punta del pie. Llevo la cabeza a la punta del pie. Y estoy en la posición de la tortura. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Estiro las piernas. Inhalo. Suelto el aire. Me tomo de la punta. Y estoy en la posición de la pinza sentada. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Sube largo, abre. Llevo una pierna bien atrás. Bajo la rodilla. Inhalo. Suelto el aire. Me tomo de la punta. Posición de la cabeza a la rodilla. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Sube largo, abre y hago el cambio de pierna. La otra bien atrás. Bien abajo la rodilla. Inhalo. Suelto el aire. Posición de la cabeza a la rodilla. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Sube largo, abre. Sube largo, abre. Me agodillo. Despacito subo. Y me voy a la montaña. Mi cuerpo largo. Estoy ahí en la montaña. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Estiro el cuerpo, los brazos, las manos, los dedos. Miro arriba. Sube una montaña muy, muy alta. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Junto la manito. Bajo la mirada. Me estiro en costado. Y estoy en la posición de la palmera. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, diez. Vuelvo al medio. Me voy al otro lado, a la palmera. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vuelvo a medio. Me estiro atrás. La montaña extendida. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vuelvo a medio. Bajo a la posición de oración. Fijo el peso en una pierna y me preparo para subir al arco. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Apoyo. Fijo el peso en la otra pierna y me preparo al otro lado para el arco. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Apoyo. Separo un poquito más que el ancho del hombro. Bajo a la posición de la guirnalda. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Apoyo manito, apoyo rodillas y paso a la posición del gato. Pongo la espalda, pego el mentón al cuerpo, meto la pancita, el gato. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Estiro el cuerpo, viva el techo y estoy en la vaca. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Estuve al perro. Apoyo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Aleja piernas. Pasa al perro. Boca maravilla. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Paso por cuatro, apoyo glúteo, apoyo mentón, coloco manos en la espalda y termino con la posición del niño. Uno, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno y cero. De pasito, me coloco de rodillas y hago una inhalación, exhalación final bien profunda por la nariz. Inhalo. Exhalo. Inhalo. 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 Exhalo. Una última vez. Inhalo. Exhalo. Namasté. Muchísimas gracias por haberme acompañado.